La cantante mundialmente conocida, Katy Perry, acaba de lanzar su nueva fragancia Killer Queen. Es una fragancia para las mujeres que quieran tener un aroma sumamente sofisticado, sensual, bien juvenil. Vamos a encontrar notas florales, frutadas, con un toque gourmet. Por eso vamos a ver en las notas de salida la bergamota, la siduela, las frutas bien golosas del bosque y en sus notas de base vamos a también encontrar jazmín, cedro, praliné y obviamente el fondo bien marcado de cashimil y patchouli para darle ese toque de fijación. Así que los espero en cualquiera de nuestras sucursales para que sientan la nueva fragancia de esta sumamente conocida cantante Kelly Perry.